A ver gallina, si después de este video seguís pensando si realmente ustedes también están en las malas. Respecto a la gente, lo que más me sorprende es que a los 10-15 minutos del primer tiempo comenzaron los insultos. Y creo que con el momento que los jóvenes y el equipo necesitaban el aliento de la gente, por ahí escuchaba solamente insultos. Pero yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se ennudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca ganando 2-0 y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca. ¿Sabés por qué? Porque no hay intenso de entrada. Entonces hay un tema que el próximo presidente, por más que sea polémico, lo va a tener que pasar sobre el tapete. River regala, por una cuestión de hace años, de la década del 80, River, sus socios ingresan gratis a más de 25.000, 30.000 lugares por una cuestión de lo que tiene que ver con la cantidad de entradas y plateas gratis que hay para los socios. Esto le genera a River una pérdida enorme. Y es algo que se hizo en un momento porque no se llenaba la cancha. Hoy, esto que es un presidente lo tiene que rever, porque no puede ser que River pierde todo ese dinero. Y los socios, si quieren ayudar a River, una de sus maneras es pagar la cuota y poner algo. Ni regalándoles entradas si van a la cancha. Una vergüenza.